Todo concluye al vino, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida, es tanto en la vida, así termina Creía que el amor no tenía medida, o dejaste querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, que llegó el mañana, fracaso No puedo yo entender, es así la verdad, de que vale ganar, si después perderé Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé, no será eterno Creía que el amor no tenía medida, o dejaste querer, tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó Solo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, que llegó el mañana, fracaso Cuánta verdad, cuánta verdad, cuánta verdad, en mi vida, solamente es el momento, en que estás Sigue presente, sigue presente, en presente y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, que llegó el mañana, fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, que llegó el mañana, fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, que llegó el mañana, fracaso Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, que llegó el mañana, fracaso La, 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 la Gracias.